Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Sole Pascual. ¿Os acordáis de las láminas adhesivas que compré en Creativity Wings? Pues tenía muchas ganas de probarlas y ya estoy en ello. De momento voy a usar una base de madera, esto es un colgador de estos, los tenéis en cualquier tienda y si no pues se puede utilizar una tablita normal. A este le he quitado, venía con una cuerdita y se la he quitado para poder trabajar más limpio. Voy a usar de momento dos láminas, igual uso alguna más, no sé, ya veré, porque lo quiero hacer en plan masculino. Voy a usar stencils, estos dos de engranajes y números y este de rombos que me va muy bien con estos rombos de ahí. Y pastas de textura, la Metallic Bronze de Viva Decor, que esta se craquela, queda un craquelado, mira que color más chulo tiene. Y también voy a usar la Metallic Brumbiri, que es como un color berenjena, que también se craquela y me va muy bien con el tono de los papeles. Me va genial, pues de momento eso, luego si uso alguna cosa más ya os iré enseñando. En principio lo que quería deciros es que empezaba a romper el papel y es una auténtica gozada, sin quitarle la parte de atrás, se rompe muy bien. Veis, no quiero que me quede en la esquina muy recta, entonces lo estoy cortando con la mano. Y no hace falta mojarlo como las servilletas. La verdad es que hacia donde tiras va rompiendo de maravilla. Voy a hacer así todo el borde. Te os digo, la referencia de este era el Wildwood, Wildwood número 1, 01. La verdad es que me ha encantado, una gozada, se cortan súper bien, de momento me encantan. Este voy a ponerlo hacia aquí abajo, pero luego las esquinas las quiero hacer con estos dos. Voy a ponerlo hacia aquí abajo, directamente. Ese para una esquina y de aquí. Para otra esquina. En principio. Gracias por ver el video. Bueno, más o menos tengo ya hecha la composición. Ahora voy a quitar el adhesivo y esas se las voy a superponer encima de la grande. Voy a usar la plegadora. La verdad es que es una gozada. Primero, me he ahorrado el pintar la base. Me he ahorrado el darle la cola. La verdad es que va superrápido. Aquí, bueno, como lo tengo rasgado, pues tengo que ir mirando, pero super bien. ¿Veis? Se quita super bien. Y aquí tengo la otra parte. Voy a dejar algunas zonas que se vea la madera y otras zonas superpuestas con esta lámina, que esto parece una continuación. ¿Veis? Aquí la rama esta parece la continuación de la de arriba. Y he dejado un poquito para poner en los laterales. Aquí he unido este rombo. Este rombo lo he unido. Aquí hay dos. A ver si se aprecia. Y al ponerlo, he hecho que encaje en esos dos dibujos. El resto no me importa, pero es que ni se nota. Ya ves que he podido levantarlo. A ver. Sí. Ahora ya se me ha quedado pegado a lo de abajo. Aquí me va a quedar un hueco, pero para eso necesito las plantillas para tapar luego los huecos estos. O sea que... Muy bien. Bueno, aquí ya le he dejado donde me caiga. Ahí no me importa. Pero sí quería dejar un poquito para el lateral. Este lo quiero poner aquí abajo, pero también quiero dejar un poquito para el lateral. Y ahí dejó que se vea la madera por ahí. Espera, un poquito menos. Voy ajustando según me va apareciendo. Aquí quiero que me quede un poquito en el lateral también. Y si no me tapa ahí no me importa. Y de este lado voy a hacer la continuación de los rombos ahí arriba. Aquí me coincide también unas florecitas rojas. Y esto para el lateral. La verdad es que es súper limpio, ¿eh? Y a ver si me... Pues igual le pongo esta aquí. Y abajo no. Había cortado esta, pero no se la voy a poner. Le voy a poner este cachito de aquí. La verdad es que no se notan los cortes. Se hace un collage perfecto. Me encanta. Vale, ahora con las plantillas. Creo que igual voy a usar solamente el rombos. Me coge con espátula pequeña. No lo voy a llenar del todo. Porque quiero mezclar los dos tonos. Voy a meter el bronce también. Es que chulo va quedando. Luego se va a craquelar. Y cuando seque, le voy a hacer el fondo con pinturas en spray. Pero de momento voy a seguir haciéndole aquí. En la parte de arriba le voy a hacer lo mismo. No lo voy a mezclar este stencil porque me parece al final muy grande y muy cargado. Y no quiero cargarlo tanto. Así que me voy a esta parte. Si quiero dejar más relieve, no le retiro tanto. Lo dejo con más capa de, por ejemplo, así. A ver, si lo dejo así, más cubierto, me queda el relieve más grande. O sea, que me queda más relieve. Pero como lo retiro, ¿veis? Me queda un poquito menos de relieve. En este caso, no quiero subirle demasiado el relieve y voy a retirar todo esto. Antes de guardar esto, porque veo que se lo tengo bastante seco. Pongo un poquito de agua pulverizada. No mucho, ¿eh? Ya veis, para que mantenga la humedad y que no se me evapore. Y en este lo mismo. Pero eso lo podéis hacer con cualquier pintura, con cualquier pasta. Normalmente son con base al agua. Entonces, para que no se sequen, pues un poquito de agua. Vale, pues voy a dejar secar esto. Y ahora seguimos. Bueno, ahora que ya está seco, mirad cómo ha craquelado. Qué bonito queda. Hay zonas que se nota más el cobre o el bronce. Y otras zonas que se nota más el rojo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es con las pastas Distress. Son pastas de textura, no son de textura, son de distresar, de envejecer. Esta es el Ahead Burdeos, la número 1303, que es un color burdeos. Y esta es la Vintage Cherry, la 1307. Que parecen colores súper oscuros. Pero veréis lo que voy a hacer. Si queréis saber cómo usarlas, cómo se utilizan, dejadme un comentario. Y os hago un tutorial así rapidito de cómo usar las Distress y de qué colores pueden salir. Pues aquí voy a echar la oscura. Ya ves que va directamente con el pincel. Le voy dando unos toques. Lo voy a mezclar también con la otra. Y aquí va a los laterales. Voy a usar agua. Para repartirla bien. Aquí en este caso quiero que me queden los bordes muy oscuros. Luego encima también le voy a echar agua. Voy a ir limpiando un poquito. Así hacia abajo. Esa parte de aquí quiero que me quede más oscura. Luego por la parte de los laterales. Aquí como tengo bastante oscuro. Le voy a dar el rojo. Y voy echando la pasta. Y voy echando agua. Donde quiero que me quede más claro le echo más agua. Pero mirad qué chulada cómo queda. Luego cuando seca queda mate. No queda brillante. Aquí voy a ir lo mismo. Voy a coger el oscuro. Aquí estoy ya cubriendo la madera. Los huequitos que me quedaban. Voy a ir mezclándolas. Y voy a los laterales también. A los cantos. Ahí le voy a dar más oscuro. Y aquí también le voy a dar un poquito más oscuro. En todo este contorno. Que esto se podría hacer también con la tinta distress. Con los tampones de tinta y los distressadores. Las almohadillas. Esto haría exactamente el mismo efecto. Pero en este caso lo estamos haciendo con pasta. Aquí por ejemplo voy a intentar moverlo hacia abajo. Quiero mancharlo un poquito más. Sin cambiar. Con el mismo trapo. Sin cambiarlo de posición. Para que me siga manchando. Arrastro por aquí. Para envejecer un poco más. Aquí lo mismo. Me voy también al oscuro. Un poquito del rojo cereza. Los mezclo. Y me voy toda la esquina con el oscuro. Aquí me estoy metiendo un pelín más. Aquí también. En lugar de trapito. Podéis manchar con una. Con una esponja. Pues yo creo que así me encanta. Sí, igual le doy un poquito más oscuro aquí abajo. Bueno, ahora mientras se seca esto. He seleccionado unas piezas de pasta de modelar. Que he hecho con unos moldes. Y las voy a pintar también con el. Ajet Burdeox. Para luego darle un efecto. Con dorado. Porque este dorado que tengo aquí. Son muestras que he hecho. Pero este dorado no me gusta. Entonces. Este las voy a pintar con la pasta. Que también se puede pintar con una pintura normal. Pero ya que tengo este color. Pues mira. Ahí vamos. Con el mismo. Además. Va a quedar como. No va a quedar todo uniforme. En unas zonas me va a quedar más claro. En otras más oscuro. Entonces sube un poco el efecto que quiero. Que le quiero dar. No sé tampoco si voy a usar todas las piezas. O no. He hecho una presentación más o menos. Pero bueno. Yo las pinto. Y así ya las tengo pintadas para otra vez. Y si necesito alguna pieza. Y no me coinciden los colores. Con pintarlo por encima después. Ya me vale. Pero yo creo que. Este tono que le estoy dando. Pues para cualquier trabajo. Me puede venir bien. Pues eso. Estas pastas. Dejadme en comentarios. Como os he dicho antes. Si queréis ver. El degradado que se puede hacer. Creo que tengo cinco colores. Y os podría hacer una demostración. De los cinco colores. Para ver cómo se degradan. Y eso. Dejadmelo en comentarios. Bueno. Termino de pasar esto. Porque. Si no se me va a alargar mucho el vídeo. Ya cuando lo tenga ya todo pintado. Y lo vaya a montar. Seguimos. ¿Vale? Se me olvidaba. Estas. Estas piezas al ser blancas. Pues con la pasta Distress. Pues se cubren bastante bien. Se le puede dar el tono así. Con dos tonos. Pero esta que la tengo ya pintada con dorado. Pues la Distress no me va a cubrir bien. Y voy a utilizar pintura latiza. ¿Veis? Que voy otra vez en el mismo color. Este es el Auberine CP43. Es que no me va a cubrir igual. Estas al tener fondo blanco sí. Pero. Estas pues no. Entonces las voy a pintar con. Con pinturita latiza. Y así pues tengo otro color más. Esta sí que cubre. La. La otra la Distress. Lo que hace es envejecer. Con el fondo blanco. Como veis me ha cogido muy bien. Pero claro. Aquí como ya tengo un poquito de color. Y lo que quiero es quitarle ese tono dorado. Y quiero. Cubrirla. Con. Con este otro color. Quiero que sea otra vez granate. O morada. O como le queráis llamar. Luego no sé si os he dicho. Pero. Esto va a ser un colgador. Ya tengo los ganchitos preparados. Que ahora enseguida os los enseñaré. Mientras termina de secar esto. Le voy a dar una mano de. De barniz ultra mate. La verdad es que. Pensaba que brillaban los papeles. Pero es que no brillan mucho tampoco. No tienen brillo. Pero aún así le voy a dar una capa de protección. Le doy a todo. Papel. Texturas. Bordes. A todo. A todo. Bueno. Ahora voy a darle. Goldfinger. A las piezas. No sé las que voy a poner. Pero las dejo ya preparadas. La verdad es que. Queda súper chulo. Mirad que pasaba de efecto. ¿Veis? Por eso quería que el fondo fuera más oscuro. Porque así resalta más este dorado. Queda chulísimo. Esto es parte de una llave que se me ha roto. También de los moldes. Pero al sacarla o no sé qué he hecho. Se me ha partido. Pero esta parte de aquí. Me gusta mucho. Pues he elegido esta temática así de flores, flor de lis y así. Porque no sé. Creo que para el tema masculino le puede ir bien. Y los colgadores que tengo, ahora os los enseño. Son estos. Que como veis, espera que tengo las manos sucias. Que le van genial. Entonces con esta temática de los tiradores. Me he inspirado en buscar estas piezas así. Pues eso. Que no sea muy femenino. Que no sea femenino. Y creo que al tema masculino le van estupendamente. Voy a hacer un colgador para chico. En algunos trabajos. Me gusta ponerlo cuando ya está terminado. Y pasarle por encima. Pero en este concretamente. No quiero manchar el papel. Y quiero que las piezas estén. También por los laterales un poquito doradas. Y eso si lo pongo primero. Pues luego. Mancharía el papel. Y no es lo que busco yo ahora mismo. Por eso en este caso. Pongo el dorado aparte. Antes de pegarlas. Ahora digo. Este. Esta pátina de dedo. Es un pan de oro. Y no es base de agua. Es base de. De disolvente. O de alcohol. Entonces para limpiarme las manos. Uso un trapito con alcohol. Y se va súper bien. Entonces lo que sí que hace también. Es que el trabajo se queda. Protegido. Esto puede ser también como un acabado. Por eso aquí no le doy barniz. La protección del cuadro. Sí que de la base. Tiene barniz. Pero esto no tiene barniz. Porque esto. Esta pátina. Ya le protege. Bueno. Creo que le voy a poner también. Esta. Que me sobró de un proyecto. Que habéis visto hace poco. De la caja de sombras. Que al final no se lo puse. Pero le voy a dar un toque. Más doradito. Como tiene unos tonos así. Como verdosos. Y así pues. Me puede ir bien también. Un poquito más de dorado. Y me gusta como queda. La voy a aprovechar aquí. Bueno. ¿Veis? Aquí uso. Pues alcohol sanitario. O el alcohol que tengáis a mano. Hecho un poquito en un trapo. Y estupendamente. ¿Veis? Como limpia. Y encima desinfecta. Me encanta esta pátina. De verdad. Estoy enamoradita de ella. Esta. La compré hace un montón de años. No sé si en Galicia o en Portugal. Pero he cogido ahora alguna más. De Julio Toledo. Que las tiene también. Y son una auténtica gozada. Vale. Pues ahora voy a hacer el planteamiento. Aquí ya ves que tengo ya hechos los agujeros. ¿Veis? Y. Para pasar luego la cuerda. Los tiradores. Van a ir aquí abajo. Pero como las tablas están. Una más alta y otra más baja. Creo que voy a seguir el patrón. Una abajo. Otra más arriba. Esta aquí de abajo también. Y esta aquí arriba. Ahora los centraré un poquito. Cada anchura de la tabla. Mide unos 6. O sea que este iría aquí a 3. Estoy usando la cola block. Para fijar un poquito los colgadores. Para que a la hora de clavarlos no se me muevan. Y como he dicho antes. Voy a. Los estoy poniendo. Cuando sale la madera de abajo. Donde sale la madera de abajo. Lo pongo un poco más bajo. Y la madera que sube. Lo pongo un poquito más arriba. Entonces esta me tocaría un poquito más abajo. El 3 sería por aquí. Y aquí le estoy poniendo a 4. A 4. De altura. Y en estos está a 5. Porque también estoy considerando la tablita de atrás. Que me coincida donde va el clavo. Porque estos clavitos. La medida que tienen. Me sobrepasan un poquito la. El grosor de la. De las maderas. Entonces. Si me coinciden. En el listón este que sujeta. Vale. Lo tengo sin poner todavía. Si me coinciden. En el listón este que sujeta aquí. Pues ya no me. No me traspasan. Lo tengo todavía sin terminar. A ver. Termino de poner estos. Estoy pensando. Que me pide un poquito. Porque veo que tiene mucho rojo. Y mucho granate. Entonces le voy a meter un toque de verde. Ya vais a ver ahora. Con otra cera. Este me tocaría. Arriba. Este es el 3. El centro. Y de aquí le subo a 5. Entonces. Estos dos me quedan a 5. De la esquina. Y estos me quedan a 4. De la esquina no. Del borde de abajo. Y centrados con las. Con la anchura de las tablillas. Entonces. Bueno. Mientras termina de sujetar un poquito. El pegamento. Luego le pondré los clavitos. Quiero mirar a ver. Cómo le quedaría. Yo creo que le va a quedar genial. Este tono. Esto es. A ver. Es cera. Metálica. Ay. Es que es una pasada. Cómo huele. Se tenía que poder llegar el olor. De verdad. Es una pasada. Es de Art Alchemie. La Mint Sparkle. Es de color menta. De la Casa Prima Marketing. Ahí está. De fin a ver. Y este tono así verdosito. Creo que en algunas zonas me va a venir muy bien. Para suavizar un poquito. El tono rojo. A ver. El tono granate. Y darle otro volumen. Mirad. Qué chulada. Cómo le queda. Aquí lo estoy pasando muy suavecito. Sin apretar apenas. Creo que aquí arriba también lo voy a poner. Para darle un poquito más de volumen. Así no me queda todo tan plano. A pesar de tener las texturas. Pero. Creo que cambia bastante. Y aquí en los elementos también. Sin tapar de todo. El dorado. Pero el toque este de verde. Va a equilibrar mucho. Toda la cantidad de. De rojo y de dorado que tiene. La verdad es que huele. Es que vamos. Da ganas de comérsela. Hay zonas donde no la extiendo. Le doy toques. Para que se mantenga. Sin extender. Con los toques estos verdes. Que tiene el papel. La verdad es que le va muy bien también. Esta es un poquito más. Es clara. Pero. Se integra perfectamente. Ya le he bajado bastante. El tono dorado. Y el tono rojo. Está como más equilibrado. Si verdad. Me gusta más. Y en estas. Pues. Como casi no se notan. Están. Son oscuritas. Les voy a dar un poquito de verde también. Y esta cera. Pues la suelo limpiar con agua. Esta no es tan. Tan potente como la dorada. La que os he enseñado antes. La de Goldfinger. ¿Veis? Está con agua. Un trapito húmedo. Esa se limpia muy bien. Y huele de verdad. Espectacular. El olor que tiene. Bueno. Más o menos esta es la. La idea. Todavía no lo tengo del todo. Presentado. Pero bueno. Yo creo que. Va a quedar así. Aquí queda chulo. Me encanta. Me encanta. Y la verdad es que. El papel. Una gozada. Una gozada. Porque me ha ahorrado. Mucho trabajo de. De pintar la base. Como el papel de arroz. Y de. Y de darle luego con la cola. Y esperar que se seque. O sea. De una pasada. Lo he puesto. Y como se integra. En las dos hojas. Los trozos. Que se cortan de maravilla. Pues la verdad es que. Estoy encantada. Bueno. Voy a. A ir pegando las piezas. Voy a usar la. La cola block también. Esto también era cola block. No sé si os he dicho. Lo que he usado para los. Para los colgadores. Esto lo voy a poner. En el centro. Que es este. De las cuatro maderitas. Pues dos y dos. Lo que he usado para los. Y aquí me está pidiendo. Un poquito de rocalla. Así doraditas. Mira que bonitas son. Parecen piedras de oro. Y las voy a poner alrededor de. De algunas de las piezas. Y aquí en estos huequitos. Que estoy viendo. Voy a usar. Las micro bolitas. Voy a usar las de color. Este oro. Así más oscuro. Para que no sean iguales. Que el otro. A ver que son. Una pasada. De bonitas. Y todo con block. Para que quede bien firme. Y que no se vayan despegando. Con el tiempo. Esto aguanta bastante bien. Porque he hecho prueba. En muchas cosas. Que pongo en el escaparate. Y en el escaparate. Le da un ratito el sol. Y la verdad es que no se me ha despegado nunca nada. Y poco más. No sé si le metería alguna piedrita más. O qué. Pero yo creo que en principio. Ah bueno sí. Me quedaría. La cuerda. Vale. Me falta hacerles el nudo. Pero primero voy a. A terminar de clavar los clavitos estos. Vale. Lo voy a hacer fuera de cámara. Porque quiero. Voy a quitar la. La tabla. Porque con el golpe me la voy a cargar. La de cristal. La base de corte. Entonces. Pues bueno. Lo voy a hacer después. Pues este sería el resultado. Me ha gustado muchísimo los papeles. La verdad es que seguro que voy a repetir. Y. Me encantan. Pues nada. Si os ha gustado este vídeo. Regalarme un like. Si os ha gustado mucho. Compartirlo. Si aún no os habéis suscrito. Suscribiros. Y darle a la campanita. Para no perderos nada. Nos vemos pronto. Chao. 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 ¡Gracias!